Zayma Veleño, cuyo nombre real es Clara Veleño. Es una gran artista que si bien es oriunda de Panamá viajó desde muy pequeña a Cuba. Hizo una extensa carrera tanto en el exterior como en Argentina donde llegó a mitad de los años 60, trabajando durante 7 años y filmó un total de 4 películas. Luego iría a Uruguay y Venezuela para continuar con su profesión de primera vedette. En Francia llegó a trabajar en el famoso Follis Berrier parisino. Fue la elegida para entregarle el premio al jugador Antonio Ubaldo Rattin cuando se retiró de él. Fútbol a los 33 años de edad. Fue una íntima amiga del mítico empresario Rodríguez Quito. Es media hermana de una famosa actriz de Caracas. Celia Cruz, de personalidad tímida al supo volcar sus facetas sexys en personajes extrovertidos y con bailes exóticos.